Tengo un inconveniente en este momento que es aquí en la zona verde, carrera 51 con calle 22, que es que hicieron una expansión de alumbrado público. Nosotros veníamos pidiendo desde hace rato que nos iluminaran esta zona verde y lo hicieron. Hace como unos tres meses lo hicieron, ampliaron, pero estuvo bien, prendieron bien las luminarias durante como unas dos semanas y luego se apagaron. Lo que he averiguado es que el contratista no ha hecho entrega de ese contrato, o sea, no ha hecho entrega de todas esas luminarias al municipio o a la electrificadora, entonces la electrificadora de unidad pagó eso. En este momento tenemos una oscuridad tremenda aquí que lo único que propicia es inseguridad. Lamentablemente la electrificadora del Huila ha desconectado cerca de 45 puntos que habíamos nosotros modernizado en materia de alumbrado público por una confusión interna y administrativa de estos, porque efectivamente la oficina de alumbrado público con su contratista correspondiente había hecho la legalización de los medidores y en ese sentido ellos nos desconectaron unos puntos, pero ya vienen trabajando en esto, ya han conectado cerca del 45% de los puntos que habían desconectado, faltan algunos que ya reporté dentro de esos este importante barrio de la ciudad, también nos desconectaron la avenida principal que queda frente a Andalucía, nos desconectaron unos polideportivos que quedan en la Comuna 2, pero gracias a Dios ya hoy están sus contratistas haciendo el trabajo correspondiente y me encantaría que este mensaje también lo conociera la electrificadora del Huila, porque nosotros estamos pagando un servicio por el alumbrado público de la ciudad, a nosotros ellos nos recaudan el impuesto, pero por la derecha se descuentan el pago de todas las luminarias que consumen una energía, cerca de 700 millones paga el municipio por el consumo de la energía y estos vienen haciéndonos un daño muy grande, porque la verdad al desconectar estos puntos que nosotros venimos modernizando e iluminando, pues lo que afecta a la ciudadanía, afecta a nuestros jóvenes, afecta a nuestros niños, haciendo que la inseguridad se incremente, haciendo que el consumo de sustancias psicoactivas en estas zonas tan importantes se incremente, entonces si es un llamado para la electrificadora del Huila a que actúen de manera eficiente y pronta, porque ya hemos hecho este reclamo en repetidas oportunidades y de manera enérgica.